Las líneas de expresión que se forman alrededor de la boca suele ser algo que preocupa a muchas mujeres y es que, aunque a alguno que otro le pueda quedar bien, suelen envejecer nuestro bonito rostro. Por ello, en este vídeo voy a mostrar una práctica muy fácil. Conseguirás eliminar las líneas de expresión dedicando tan solo 30 segundos al día. Pero antes de empezar, vamos a ver algunos motivos por los que se pueden formar estas arrugas. Estos son la sequedad, los daños causados por los rayos del sol, la pérdida de colágeno, musculatura y elasticidad, que suele ocurrir con el paso del tiempo. Y por último, tener ciertas zonas contracturadas, como los hombros, el cuero cabelludo o el cuello. Estas contracturas empeoran la circulación sanguínea y el flujo linfático, provocando hinchazón en la cara y este hinchazón termina profundizando las líneas de expresión. Una vez visto esto, pasemos a la práctica. Se trata de un masaje en el que realizaremos estiramientos de la musculatura. En primer lugar, coloca la yema del dedo pulgar por encima del labio superior, justo donde se forma la línea de expresión. A continuación, haz un pequeño estiramiento hacia el lateral y presiona con el dedo de abajo hacia arriba. Una vez hagas tope con el hueso de la mejilla, mantén presionado durante 30 segundos. Aquí es donde se encuentra el músculo óseo de la mejilla y cuando este músculo se encuentra tenso, es más fácil que se formen arrugas. Debemos apretar con fuerza, pero sin hacernos daño. Sería como si notásemos un pequeño dolor, pero placentero. Sobre todo, debes procurar no estirar hacia abajo, porque conseguirías un efecto contrario al deseado. Con este sencillo masaje, conseguirás ablandar esta zona y atenuar las líneas de expresión. Espero que os sea de utilidad, y si lo probáis, me encantaría poder leer vuestros comentarios. Ah, y recuerda siempre que eres bonita tal cual eres, así que nunca dejes de sonreír. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!